de un nuevo artista que está pegando ahorita Espectacular, Lion Harris Es que déjeme contar bien la cosa Hace un video musical espectacular Donde Jimena Zamora participa Por favor, estoy bien informado Casi me hace golpear de en vivo Por favor, este es un artista ecuatoriano Que es bueno Este, veamos a Jimena Que bueno por aquí, veamos a la Jimena Ay, ay, ay Ay, ay, ay El cuchicheo en la farándula arrancó Jimena Zamora nos recibió Y buenas noticias nos comunicó Me encanta verlos Y especialmente ahora que tenemos la primicia Una noticia súper chévere Me llamaron para ser parte de un video Súper, súper, súper bonito Que ustedes lo van a ver Ser parte de este video musical La llena de emoción El cantante es Lion Harris Es un artista ecuatoriano Espectacular, realmente Me saco el sombrero Durante esta clase de artistas Que existen acá Es de una mamá que se va al cielo Que fallece, que muere Pero que siempre está cuidando a su hijo Siempre está atrás de él Y siempre está viendo que no le vaya a suceder nada El hijo quiere muchísimo ver a su mamá nuevamente Quiere ir a visitarla al cielo Entonces construye una bicicleta con unas balas Es la segunda vez que lo hace Pero esta vez otro papel interpretó Sí, sabes que es chistoso Porque antes, bueno, pues era la chica del video Ahora en esta ocasión ya soy la mamá del video Bueno, es que ahora ya desempeña en la vida real este rol Todos los días son diferentes Todos los días hay algo nuevo con este bebé Es hermoso, es hermoso compartir esta etapa de maternidad Con ustedes que han estado desde que Joaquín estaba en la pancita Luego cuando recién nació Y ahora pues ya viéndolo gatear Está por todo el lado Estamos aquí tratando de mantenerlo Ocupado y jugando Porque él es full mamitis, ¿no? Su pequeño Joaquín es todo un muñeco Y la tiene pendiente de él todo el tiempo A él le gusta estar muchísimo con su mamá Como todavía estamos en periodo de lactancia Su deleite tiene que tener a su tetita cerca Definitivamente Disfruta la etapa de ser mamá Y la idea de volverse embarazar No quiere por ahora imaginar Joaquín es un bebé que realmente es un bebé de alta demanda Él está todo el tiempo queriendo nuestra atención Quiere que todo el tiempo esté jugando Estar gateando ahora que ya gatea Entonces creo que por el momento estamos felices solamente con Joaquín Hay que esperar todavía para el segundo bebé Dios sabrá cuando nos lo mande Nos encanta siempre conocer de ella Un poco más Para mañaneros Raiza Prado